Una vivienda ubicada en la avenida Monseñor Romero y Quinta Calle Oriente en San Salvador colapsó esta mañana y tenemos las imágenes. Los grupos de socorro informaron que dos familias y diez perros fueron evacuados luego que las paredes y techo se desplomaran. Los afectados fueron trasladados por comandos de salvamento a un lugar seguro.